No te declares jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caigas, que caer no es ceder se ha conseguido, levantarte de nuevo en otras tantas. Adelante estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor, la derrota y el triunfo son instantes, y el laurel no es eterno en su verdor. Horizontes, sonoros de clarines, y muchedumbre de pañuelos blancos, a cante gloria, permanente para el sol, y al voloso triunfal de banderines. No te declares jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caigas, que caer no es ceder se ha conseguido, levantarte de nuevo en otras tantas. Adelante estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor, y la derrota y el triunfo son instantes, y el laurel no es eterno en su verdor. Adelante estudiantes, adelante, con el paso marciano ánimo tenso, falta la frente y lazado el pecho, y la casada bicolor, triunfante. Adelante estudiantes, adelante, con el aire caballo, impreg forts con el fuerte y cru, y la bacteria con el agua, y laativas caballos blancos부, antiguos blancosfatec solaa,